Pero si tengo mi avatar normal guacho, ¿por qué tengo el furro todavía? Delincuente Bueno, me traje lechita Y bueno, y como bueno me quedé cartopil ¡Niam! ¡Niam! ¡Qué rico! Mi cuenta vale como 200 y algo Más que nada por los robux que tengo guardados Los retrobux Me chupan huevo ¡Pum! 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 El mes favorito de mi waifu es Pochita del hombre Mataseara Mi novia de la lindipo Botomonstruo se equipe de los foggues para un garigotirímícora Será la verdad ¡Roto! ¿Me puedo suicidar? ¡A la mera! A ver Vamos al piso de arriba Vamos al piso de arriba Al piso de arriba La puta madre Voy a dibujar a mi novia Sí, todo eso ha dibujado a mi novia Yo intento hacer una... Peh Arregle mi mesa de trabajo La rompí haciendo el amor con mi hija ¡Peter Griffin Poch! El Pepe Griffin Mira lo que tengo ¡Jajaja! A ver ¡Jajaja! 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 ¡México contra igual! ¡Jajaja! 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 Hay que dibujar una pija De todas las banderas de países hay que hacerlo de una pija ¡Jajaja! 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 odio las banderas guacho, te juro que me estoy volviendo racista por culpa de este juego no se puede ahora mira nooo a ver, no de la misma forma ¿vos sabés lo que significa trolazo? trolazo significa gay, así que soy retroaladorian, soy retroaladorian sol rojo en el cielo sol rojo en el cielo que va a ser este nooo ah bueno nombre apropiado, la contraseña el nombre la hiperreturbo paja que me acabo de hacer te tengo un sueño bueno hombre, mira este video primero eso no es un video no eres el príncipe que buscaba besaste un sapo venenoso eh guacho que miramos utopia nooo arsenal arsenal pura eficiente heavy rifle este hit, tengo esto miro ah mierda tengo el furro todavia waltrudeau solo murió 5 segundos en el culo le encantan las cosas en el culo uuuh chupame la pii- no se porque me gusta tanto esta pistola me encantan las pistolas en mis manos encima que tiene una pistola en el culo entonces lo que tiene tiene 3 cosas en el en el asi que esta en el techo pelotudo ooooh no eh guacho tengo tengo que dibujar algunas armas de la vida real y punificarlas y asi hago forma de dar eh guacho ponete ponete a grabar y lo puedo reportar al de hecho ya estaba grabando que salien al stereotypical tipo literalmente roる es parakar pero muco era tiene el al viajo el l pareja la el beginnings ah pequeño diablo la hash papi, me encantan los papi, chupame la verga que hace? bueno sacame la verga adentro del culo hay que estar serio vos con 3 kills, ah chupame la pija chupame la pija cobraré venganza deja de venirte en mi espada nada bacho te juro que cliqué en 0.1 y estas del rango estoy seguro porque estoy seguro? porque estoy tan seguro? porque la puta que te repario? pero bueno vos sos gay y me metes la puta harto y a mi me encanta guacho a mi me gustan las mujeres, hago los videos asi soy una mujer saco el arma y encima que me tocan la pistola me mato todo el rato ah demasiado cerca de correr ah callate noob vergas me encantan los rifles guacho especialmente cuando disparas con tu rifle amigoquita encima de nega encima de hack se muere encima de nega encima de nega el que gana es puto vergas me yo me estas imaginando como me estoy cojiendo porr que tenias en la mano? estupido no 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 TORNADO chura guacho me senti en la silla en medio del tapau ay, no se puede ni ir a una feria en chile, boludo guardar el helicóptero con tu prana frente a mi ¿que me corra tu cara? los adhambres y puda que estan en la presi... ay por el culo no es un criminal Uriel Creo que las ofilias se le ganan ALISON GAYOBI GAMEPLAY RARRE MAGINI Secuestrado Risa de Ibai Te sentís en el arma viniendo hasta dentro tuyo Tengo 10.000 NOBs exacto Increíble Yo tengo 15.233 Yo tengo vida social No sé Voy a hacer una torre de monedas Me está quedando bastante alto La concha de la madre Por puto Que mierda eso Esto va a ser un armario Viste que te dije Yo soy muy pro en el dor Dejame el mierda Que necesito sacar oro Para que A mi también me pasa Que me desperto en mi pieza Y se empieza a llenar de ojos Paso prisa Regatate 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 La sangre de Chris Tiene poder Regat... Miitad Mierda Uuuuuuuh Uuuuuh Ohhhhh Ohhhhh Regatate Regatate guacho Rrrrrrrrr Regatate guacho Uaaaa rrr ré regatate Siong Regatate Cucu Agh U Pacu Siong Rrr Regatate N löj ¿Cómo l麻 No lo retagó E R установ Siong CALLATE Eh, bacho, ¿nunca te pasó que te despertás, tipo? Así nomás te despertás como cualquier día y estás bañado en mostaza Ah, bueno, chiflame Eres muy insano para comer helado porque cuando me desperté estaba todo lleno de leche Punta huevón Tengo miedo Me dios, te sorpita la bota Ah, bueno, pero si estás ahí Hola, man Bueno, ya... Ya, ya había... ¿Qué? Hay un pájaro en la ciudad Ahí te atraje, como siempre, demasiada agua ¿Te gustan las películas de ciencia ficción? ¿Te gustan las películas de ciencia ficción? Eh, a ti te voy a llamar, por favor ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nionguis! ¡Aaah! ¡Qué coño! ¿Qué tengo que hacer en este videojue- Ellos me observan, eh? Ellos me observan cada movimiento que hago Han contado todas las veces que... El bot menos molesta ¡Ay, soy muy boli- ¡Ay! 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 ¡Soy muy boli- ¡Ay! ¡Yay! ¡Ay! ¡Yay! ¡ actually! All of you are babbies Ronin ajide babbies Bitch, one of you is gring Waaa Soy guapo, lo sé Las mujeres se calientan Lo sé, seguí yo, hijo de su matrimonio Que prefiere Antes que su novio Que miraba Que miraba Me quiero coger a un furro CALLATE Ah, poder de chicas Los titos Ah, viadra A ver wachi, si pego un golpe fuertísimo Que le va a pasar a las monedas Vos querés decir que va a pasar Que... El poder de la greveda Y esas nalga No, no, no Nyongis ¿Por qué no se rio muy bien? SASSATE SASSATE Oh, 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 oh What the dog doing? What the dog doing? Wow, wow, meow Uuuuuuuu Tungo, 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 tungo ¿Quién lo diría? La sofilia era legal Al final del día Voy a girar una moneda Si sale escudo, soy gay Y si sale sol Vos sos gay ¿Qué es eso? Es un sol, es un sol Ah, jajaja Chupame la pi... A ver, vamos a hacer un 50-50 Ah, ah Me estoy metiendo todas las monedas en el culo PERRO de MIEGAAAA Acíma que estos nenes, estos nenes de mierda Siempre quieren ser perritos Ay perrito, perrito Yo quiero ser perrito Stop 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 Me acaba de garchar Me encanta balancear, me encanta balancear bates en la cara de los pojos AAAAH Soy youtuber Ah, guacho, descubrió el secreto del secreto a la mierda le pude meter el batin del horto me escuché? si fun time el, fun time el pepe with the red etc empanadas eeeh, buscar shorts de freddy night funky que mierda yo le doy quisiera ser mi nuevo estos 5 mejores animaciones de la historia NUMERO UNO MUA MUA ROLLO STAFF me voy a comprar el Patreon de Rolo Staff lo voy a hacer estoy poniendo los datos de mi tarjeta de crédito lo estoy haciendo eeeh, no es cierto, tenes que decimelo primero eeeh, bueno, el código PIN termina en 64 64 lo compre no ay dios que rico aaaah me estoy corriendo me corre aaaah 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 bueno, acabo de grabar todo eso mierda no, no me paje la confobra chicos pague completamente la pena toda la